¡Hey! ¿Qué tal? Soy el Whiskyron y aquí me estoy reportando después de 4 meses sin subir contenido. Bueno, el video que están a continuación por ver hicimos con mi familia, es gusto de mi papá que lo suba aquí a mi canal, entonces espero que lo disfruten mucho. Y por mi parte también tuve... bueno, ahorita estoy ya sin computadora para la edición de videos, entonces es por eso también que no he subido videos, lastimosamente. Y no sé qué hacer, no sé qué hacer respecto a eso, pero voy a empezar a subir covers así muy, muy... Covers así muy, muy simples y espero que me apoyen con eso. Estaré subiendo tal vez uno cada semana a mi página de Facebook y aquí a YouTube. Entonces espero que disfruten este video hecho en familia y nos vemos la siguiente semana. ¡El Petit TV! ¡Gracias! 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 mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír, lo puedes sentir a tu lado en ese mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes, Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto porque yo le canto y me puede oír, lo puedes sentir a tu lado en ese mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en ese mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir, 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 lo puedes sentir,